Viva la gran comparsa, juventud Aiyu Aranzaya, el y la cata segundo mayor, Iber Lázaro Mamani, Mamat Aya segundo mayor, Jenny Huarachi López, el hijos, Elida, Eidan y Brian, pasantes del carnaval Aiyu Aranzaya, Chipaya dos mil veinticuatro, con humildad y cariño de siempre, saludan e invitan a ser partícipes de las diferentes costumbres, tradiciones y cultura en honor al Santo Rey San José y Blanca Paloma del Aiyu Aranzaya, para así festejar los carnavales dos mil veinticuatro, en la población milenaria Uru Chipaya, de la provincia Zabaya, los días once, doce, trece y catorce de febrero, invitamos cordialmente a los cuatro Aiyu de Chipaya, Aranzaya con sus nueve familias, Manazaya con sus nueve familias, Huistrullani con sus siete familias, Aiparabi con sus diecisiete familias, a los ex y lacatas y ex mamatayas, a los futuros y lacatas, a la asociación multidisciplinaria deportiva de la nación originaria Uru Chipaya, Amdenouch, en especial al club deportivo Inter y al club deportivo de Alzahama, al sindicato de maestros Santa Ana de Chipaya, al centro de salud integrado Chipaya, al personal de técnicos y administrativos del gobierno autónomo indígena de la nación originaria Uru Chipaya, en especial al consejo de Lainis Parla, asociación de comerciantes cinco de junio, al sindicato de transporte de minibuses Contimar, sindicato de transporte mixto Uru Chipaya, sindicato de transporte Transabaya, cooperativa Transpisiga, empresa de minibuses Frontera, Sabaya y Moya Brach, bloques que nos acompañan, bloque Primo Sin Control, bloque Familia de Oro, bloque Familia Huarachi, bloque Juventud Aranzaya y demás bloques invitados. También quedan cordialmente invitados a los familiares, amistades y residentes en el interior y exterior del país, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Argentina, Paraná, Gualeguay, La Roque, San José, Buenos Aires, Nueve de Julio, Chile, Iquique, Alto Hospicio, La Tirana, Pintados, Pica, Pozo al Monte, Guara, Valle de Camiña, Valle de Azapa, Arica, Antofagasta, Santiago de Chile, Graneros, Los Vilos, Viña del Mar, La Serena. Porque Chipaya se lo merece, este evento estará amenizado por una cartelera de diferentes grupos, agrupaciones Dragones. Hola que tal familia, que les habla Brian Vizacruz, el popular pato de la agrupación, Los Dragones, por siempre en tu corazón, totalmente confirmado, pasantes del carnaval Chipaya, 20, 24, Iber, Lázaro Mamani y la Cata Segundo Mayor, la señora Jenny Huarachi López, Mamataya Segundo Mayor y el Ailu Aranzaya. Los días 13, 14 de febrero, totalmente confirmado, Los Chicos Dragones, con sentimiento, hermoso y pato, para ti mi amor. Agrupación Son de América. Hola, hola, que tal mi linda gente de Oruro, les saluda el animador de tu agrupación, Son de América, y queremos confirmar nuestra presencia, este 13 y 14 de febrero, que estaremos bailando y gozando, gracias a los pasantes del carnaval Chipaya, 2024, gracias al señor Iber, Lázaro Mamani y la Cata Segundo Mayor, Jenny Huarachi López, Mamataya Segundo Mayor, de Ailu Aranzaya, 2024. 2024, Los Valtes, Son de América Internacional. Clarita Belén. Clarita Belén. Hola, mi linda gente, les saluda Clarita Belén, Tuchinita con amor, quiero confirmar mi presencia, este 13 de febrero, en la comunidad de Chipaya, Ailu Aranzaya, gracias a los filacatas, Iber, Lázaro Mamani y Mamataya, Jenny Huarachi López. Eh hijos, todo esto en honor a Santo Rey, San José y Blanca Paloma, no se olviden amigos, este 13 de febrero estaremos con lo mejor de tu amiga, Clarita Belén, Tuchinita con amor, no faltes. No vas a cambiar, lo sé, yo ya no te creo, yo ya no te creo. Andino Juvenil, los reyes del Salay. Hola, qué tal amigos, les salió en la guía, y su banda integrante de la educación Andino Juvenil. Para confirmar nuestra presentación, este 13 de febrero, en Chipaya, provincia de Sabaya, junto a los pasantes del Carnaval Chipaya 2024, Iber, Lázaro Mamani y la Carta Segunda Mayor, Jenny Huarachi López Mamataya, Segunda Mayor. Del Eyu Aranzaya, no faltes, te esperamos. Por mentirosa te perdió, por traccionera te dejó, y a una llave más por favor, que ya solita volverá. Sonido, son de América. Sonido e iluminación Johnson, de Segundino Lázaro. Tarqueada, Juventud Aranzaya. A todas nuestras amistades que no pudimos hacer llegar la respectiva invitación, lo hacemos mediante la presente.